Hola, ¿cómo están? Les saluda María Fernanda Muñoz Cantos desde la ciudad de Guayaquil, de nuestro querido país Ecuador. Bueno, yo fui parte de la unidad educativa particular San Daniel Conboni, fui estudiante de mi querido colegio. Bueno, y en esta oportunidad quiero dejarles un mensaje navideño, que bueno, en estas fechas, en esta época, es tiempo de reconciliación, de unión familiar, de poder abrir también nuestros corazones y siempre que podamos ayudar tenemos que hacerlo, ¿verdad? Es por eso que en esta oportunidad quiero extenderles una invitación para que sean partícipes de una campaña que está realizando la unidad educativa, en pro de los más necesitados, de las personas que tienen, digamos, pocos recursos y no les viene mal una ayuda, una colaboración de cualquier tipo que ustedes consideren, siempre y cuando les nazca de sus corazones, será bien recibida. Bueno, les dejo un saludo de navidad con Jesús y María Comboniano, ven y verás. Hasta luego.